Con un aproximado de 2.800 vacunas para aplicar en cada sede, la mañana de este martes arrancó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid-19 a personas de 50 a 59 años. Así lo indicó ACENED Elizabeth López Cázares, servidora de la Nación. Fue ubicado en este lugar, sección 38, y también en el Salón Suterro. ¿Cuántas vacunas se tienen contempladas para esta ocasión? Para el día de hoy se tiene aproximadamente 2.800 vacunas para aplicarse en cada uno de los puntos. ¿Están acudiendo conforme al horario que se está estableciendo del cronograma? Sí, afortunadamente la ciudadanía está respetando el horario y eso nos está haciendo que hay un poquito más de flujo. Probablemente ustedes vean la fila, pero es la gente que si ustedes checan su letra, están viniendo en tiempo y eso nos está ayudando bastante para darles la atención que se requiere y se merecen cada una de las personas que se van a vacunar. ¿Qué tipo de requisitos van a necesitar en esta segunda ocasión? Los requisitos que estamos solicitando es su comprobante original y copia, así como su identificación oficial. ¿Están trayéndolo o si no lo traen, qué es lo que pasa? La mayoría de las personas lo traen y la que no tiene, aquí se nos proporcionó una copiadora donde le estamos dando la atención de sacarle la copia, pero eso sí, obviamente es tardar un poquito más a las personas que no vienen preparadas, las que vienen preparadas pues se les da prioridad y entran. Noticieros Rancherita del Aire